Sé que varios me conocen pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre, lo que vale es mi palabra No bajamos la bandera ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla Sé que varios me conocen pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre, lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla Me dicen el doble cara, aquel que la saque dispara A mi no me tiembla la mano ya saben que yo tiro bala El mago dice abracadabra cuando les hace un truquito Yo me las llevo a la cama cuando me pongo loquito Unas botellas de wood para elevar mi actitud Yo soy bien real con mi gente hasta llegar al ataúd Yo lo que quiero lo consigo, no todo el que me hable es mi amigo Yo ofrezco mi mano al que quiera que andamos al tiro Dicen que me buscan la jura, las cosas no se ven seguras Les meto la corta, no importa la chota, los mato a estas pinches alturas Ya no la pensamos pa' nada, no tengo miedo a los problemas El R lo traigo por fuera, si suena con el tamboreo los tumbo a la verga Pura gente buena Me dedique a lo que me dedique pero es que al chilazo no bajo bandera Al rato conocen mi nombre, hasta que a mi me de la gana Mientras van a saber lo que quiero, apodado como el doble cara Se que varios me conocen pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre, lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla Sé que a muchos les cala que yo sea feliz, así voy a hacer hasta el día de morir No está mi jefito, a veces me aguito pero desde arriba el cuida de mi En altas y bajas le voy a seguir, su escuela la tengo para dirigir Ahí tal la conecta, varios de néctar, al tiro mi gente me apoya pa' ni Pilas con el Mike MD, conmigo ya saben que pex Y fierros tenemos de varios modelos, billetes de sobra también Con mi carnalito el borrego, aquí andamos al cero miedo En Laredo Texas controla, son pocos pero de refuego Traigo una corta y me miran zumbando, doble cara para el contrabando Pegando en Laredo Texas, en néctar me ven controlando Con el flaco Herrera, gente de accionar, también mi compita Víctor Salazar Samuel Lose Agüita, posez de confianza, ese bato la brinca yo sé que es leal Leal, leal, puro real La oveja negra de la familia, pero estoy dejando de que hablar A la jefa la tengo plaseada, no quiero que le falte nada Firme sigo con los mencionados, me despido, soy el doble cara No entra nada en boca cerrada, como ven ya nadie me para Pa' la acción, pues ahí tengo balas, y una larga que se dispara Sé que varios me conocen, pero soy el doble cara Lo que cuentan no es el nombre, lo que vale es mi palabra Y no bajamos la bandera, ni dejamos que se caiga Sigo firme con aquellos que nunca tiran la toalla Oye, y ahí quedó, el doble cara Y un saludo de parte de él, pa'l Jacob Moreno, que siempre anda a pilas Pa'l Gerardo Montana, de Álamo Veracruz Pa'l Jonas Úñiga Es el comando Y un saludo bien especial, pa' su jefita Que aunque sabe que anda mal, siempre cuenta con su apoyo En las buenas y malas, pa' su jefito que descansa en paz Dice, ya tú sabes Adiós